Hijo mío, vengo a hablarte desde lo profundo de mi corazón, con palabras llenas de amor y consuelo, porque sé que a veces te sientes abatido y solo. Veo la tristeza que a veces se cuela en tu alma, y quiero decirte algo que deseo que guardes siempre en lo más profundo de tu ser, no quiero verte triste. El mundo a menudo puede parecer un lugar hostil, lleno de desafíos y sufrimientos, pero quiero que recuerdes que yo estoy a tu lado, incluso en los momentos más oscuros. En cada prueba que enfrentas, en cada lágrima que derramas, mi amor por ti nunca disminuye. No quiero verte triste, porque tu tristeza no es el destino que tengo para ti. Mi deseo es que experimentes la paz, la alegría y la plenitud que solo yo puedo ofrecerte. Cuando el dolor te abrume y sientas que ya no puedes más, ven a mí. No te alejes ni te encierres en tu sufrimiento, porque yo soy tu refugio. En mis brazos encontrarás descanso, y en mi presencia, hallarás la fuerza para seguir adelante. Yo te he creado para vivir en libertad, no en la esclavitud de la tristeza o el miedo. No quiero verte triste, porque te amo demasiado para dejarte caminar solo en el valle de la oscuridad. Quiero que sepas que no hay situación que sea demasiado difícil para mí. Nada en tu vida, por más complicado o doloroso que sea, está fuera de mi control. Yo soy el dios de lo imposible, y en tus momentos de mayor debilidad, es cuando mi poder se perfecciona. Donde tú ves un muro, yo veo un camino, donde tú ves una herida, yo veo la sanidad que estoy trayendo. No quiero que la tristeza apague tu fe, porque yo soy el autor de tu historia, y esa historia aún no ha terminado. No quiero verte triste, porque cada día es una oportunidad nueva que te doy para caminar en la luz de mi amor. La tristeza puede cegarte, puede hacerte pensar que no hay salida, pero yo soy la luz que ilumina tu camino. Estoy aquí para guiarte, para sostenerte, para mostrarte que el dolor no es permanente. Lo que ahora parece ser una tormenta interminable, pronto será una memoria lejana, porque yo te prometo que la calma siempre sigue al temporal. Quiero que confíes en que yo tengo un plan perfecto para ti, un plan que va más allá de lo que ahora puedes entender. Cuando te sientas perdido, cuando la tristeza te haga pensar que todo está terminado, recuerda que yo soy quien abre caminos donde no los hay. No estás solo, hijo mío. No quiero verte triste porque tienes un futuro lleno de esperanza, lleno de propósito, lleno de vida. Mis promesas para ti son ciertas, y aunque el tiempo de espera sea difícil, todo lo que he prometido se cumplirá. A veces, la tristeza te hace olvidar que tienes un valor inmenso, que eres único y amado por mí. Quiero que veas lo que yo veo cuando te miro, una obra maravillosa, creada a mi imagen y semejanza, llena de potencial y de dones que he puesto en ti. El enemigo querrá hacerte sentir insignificante, pero yo te digo hoy que eres mi hijo amado, y en ti tengo complacencia. No quiero verte triste, porque el dolor no define quién eres. Eres mío, y nada ni nadie puede cambiar esa verdad. Sé que hay momentos en los que la carga parece demasiado pesada, pero quiero que recuerdes mis palabras, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Estoy aquí para aliviar tu carga, para que ya no tengas que caminar solo bajo el peso de tus preocupaciones. Dame tus miedos, tus dudas, tu dolor, porque yo puedo llevarlo todo. No quiero verte triste, porque mi deseo es que camines ligero, con la confianza plena de que todo lo que necesitas, lo encuentras en mí. Cuando el mundo te falle, yo no te fallaré. Cuando las personas te decepcionen, yo seguiré siendo fiel. Nunca aparto mis ojos de ti, y aunque a veces no sientas mi presencia, estoy más cerca de lo que imaginas. Estoy trabajando en tu vida, aun cuando no lo puedas ver. Estoy obrando en cada detalle, en cada situación, para transformarla en algo hermoso. La tristeza no tiene la última palabra en tu vida, porque yo soy quien escribe tu destino. Así que hoy, una vez más, te digo, no quiero verte triste. Quiero verte lleno de esperanza, confiando en que los mejores días están por venir. Quiero que sepas que la paz y la alegría son posibles, aun en medio de las pruebas. Mi amor por ti es infinito, y nada ni nadie puede separarte de él. Camina conmigo, y verás como la tristeza se disipa y como la luz de mi presencia ilumina cada rincón de tu corazón. Con amor eterno e inquebrantable. Dios